El carro ya se paró, ya está cayendo la tarde Contáctanos a través de Facebook con DJ Potter Mix, Sonido Driver Dance o al teléfono 5537-822606 Sonido Driver Dance, siempre en los mejores eventos Te voy a soltar las manos, pero me dices tu nombre ¿Y adónde iba el contrabando? Ya me arrancaron las plantas y me amarraron las manos Y con tantas calentadas el nombre se me ha olvidado Tú deberías de saber, somos casos diferentes Yo soy hombre natural, a ti te hicieron teniente El sonido que sí complace, tócamelas Potter Mix Te voy a contar un cuento, seiscientos mil centenarios Era el robo de Sarmiento Lo llevé a San Salvador Y así ayudé al movimiento Esto es el original Potter Mix y su sonido Driver Dance Grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos Que me alcance, te lo juro Su destino era Acapulco Así lo tenían planeado, disfrutar luna de miel Y el regreso aprovecharlo, con cien kilos de la fina Que en la gris se habían clavado De regreso en Sinaloa, Pedro le dice a la Inés Voy viendo que alguien nos sigue, ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta, y hazlos desaparecer Y Camelia, la Tejana Contáctanos a través de Facebook con DJ Potter Mix Sonido Driver Dance o al teléfono 5537-822606 Sonido Driver Dance, siempre en los mejores eventos Sus documentos les dijo, de donde son Ella era de San Antonio Una hembra de corazón Una hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado, que esa hembra se siente herida La traición y el contrabando Desde San Francisco, Agüexcomac, Estado de México A los ángeles llegaron, a Hollywood se pasaron En un callejón oscuro, las cuatro llantas cambiaron Y entregaron la hierba Y ahí tan bien les pagaron Emilio dice a Camelia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña Con la dueña De mi vida Sonaron siete balazos Camel y Emilio mataban La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y de Camelia Nunca más se supo nada Sonido Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-verdance